Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Comenzamos de inmediato el desarrollo informativo de hoy a través de Canal 12 y de nuestras plataformas digitales. Los pensionados de Drummond protestaron hoy frente a las oficinas de colpensiones exiguiendo el pago de sus derechos. Bienvenidos, estas son nuestras noticias. Ex-trabajadores de la empresa Drummond han decidido tomarse las sedes de colpensiones de las diferentes ciudades entre esas Valle del Par, donde buscan ser escuchados por parte del gobierno nacional debido a que ya se han reunido con el presidente de entidad, Jaime Duzán, y no les ha dado ninguna solución a los problemas que han venido padeciendo. Según los manifestantes, ya van alrededor de 14 muertos, entre ellos un masculino suicidado, a causa de las deudas y preocupaciones a espera de la pensión. Sí, van un promedio de 14 compañeros que han fallecido, el último se suicidó, lo encontraron prácticamente colgado a una cabulla, endeudado, sin pensión, tomó esa decisión. Nosotros acá hemos tratado de manejar con mucha altura este tema porque es un problema social. Claro, nosotros, la mayoría de los compañeros tienen problemas osteomusculares, problemas de columna, hay compañeros psiquiátricos. Aquí en este momento, aquí en este recinto tenemos unos cuatro compañeros. Yo padezco una enfermedad terminal, no tengo riñones, también con pensiones me abrió investigación supuestamente por un fraude, yo quiero que me demuestren el fraude. Yo no he hecho más nada sino trabajar y enfermarme. El vicepresidente de los pensionados de Drummond, Joaquín Villadiego, dejó claro que no darán marcha de atrás hasta que les den una solución pronta, puesto a que no pueden esperar más, enfatizando en que la mayoría de estos pensionados se encuentran enfermos. Es que los entes de controles ya tienen conocimiento de esto, procuraduría, defensoría, ellos tienen conocimiento. El mismo Ministerio de Trabajo está haciendo acompañamiento de esto, entonces no entendemos el por qué. Si hay tres entes de controles vigilando esto, no entendemos por qué no se han dado esas resoluciones de pensiones para los compañeros. ¡Viva nuestra lucha! ¡Viva! Esa es la situación que se registra con los pensionados de Drummond que están reclamando a Colpensiones. Ojalá tengan una pronta solución a esta problemática que se está registrando en el departamento del Cesar. De otra parte, se registró un amotinamiento en uno de los patios de la cárcel judicial de Valle de Upar. En horas de la tarde del lunes 2 de octubre, se presentó un amotinamiento en la cárcel judicial de Valle de Upar. De acuerdo a la información obtenida por RTA Noticias, la confrontación se habría registrado en el patio 3 del establecimiento carcelario. Se conoció que en el hecho resultaron varios internos heridos y uno de estos fue trasladado hasta un centro asistencial para recibir atención médica, ya que al parecer iba convulsionando. El hecho se dio presuntamente cuando los guardias estaban realizando una requisa, situación que generó la molestia de los reclusos, quienes habrían reaccionado violentamente sacando cuchillos hechizos. Frente a esto, los guardias se defendieron lanzando gases lacrimógenos. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto. La Procuraduría deberá investigar qué es lo que está pasando en la cárcel judicial de Valle de Upar a raíz de estas situaciones que se han venido registrando en ese centro de reclusión. La empresa Aseo del Norte, que presta el servicio de recolección de basuras en esta capital, ha adquirido nuevos vehículos para prestar el servicio en nuestra ciudad. La empresa Aseo del Norte renovó su parque automotor para las labores de recolección y transporte de residuos sólidos correspondiente a la prestación del servicio de aseo en Valle de Upar. Se trata de dos vehículos compactadores nuevos modelo 2024 que llegan para mejorar la eficiencia en la prestación del servicio y, a su vez, genera mayores condiciones de seguridad para los operarios que día a día recorren las calles de la ciudad. Nosotros tenemos una flota general de 15 vehículos compactadores. Esto lo que entra es a reforzar esa operatividad. Lo que hemos hecho en estos últimos tres años ha sido un recambio de los vehículos compactadores. Estos son vehículos modelo 2024, inclusive. Lo que estamos haciendo es una renovación general de la flota para una mejora en la prestación del servicio. Estamos hablando de ya un promedio del 60% de la flota ha sido renovada por la compañía. Estos vehículos tuvieron una inversión superior a los 2.000 millones de pesos y entran a reforzar el parque automotor de 15 vehículos compactadores para un total de 17. Estos vehículos permiten atender todo lo que es avenidas principales, sector comercial, sector domiciliario, toda la operación de aseo a nivel de residuos domiciliarios y residuos comerciales debe ser atendida a través de vehículos compactadores. Entonces, estos son vehículos que tienen una alta capacidad, una alta eficiencia y que cumplen con la normativa establecida en materia de aseo público. Los nuevos vehículos compactadores podrán recoger y transportar a relleno sanitario aproximadamente 40 toneladas diarias, lo que corresponde a 1.000 toneladas de residuos al mes, brindando a los ciudadanos un servicio mucho más eficiente. Y hablando de basuras, hay preocupación en el aeropuerto Alfonso López porque la cantidad de basuras que se registra allí es una situación reiterativa a pesar de los operativos de limpieza que se realizan permanentemente. Las basuras siguen siendo un foco en la ciudad de Valledupar. El aeropuerto Alfonso López se ha visto contaminado en los últimos días. Según denuncia, son los recolectores de basuras quienes dejan los desechos en la carrera 23. La Fuerza Aeronáutica se puso en la tarea de implementar actividades de limpieza junto a otras identidades y no ha sido posible mantener en orden el sector, a pesar de que el aeropuerto está ubicado en la zona urbana de la ciudad de Valledupar. Para pasajeros y transeúntes de los barrios aledaños al aeropuerto es importante la limpieza debido a que la basura trae animales que pueden afectar los aviones y evitar enfermedades a la comunidad. Por otra parte, el aeropuerto también presenta problemas de aguas residuales que se han adentrado desde otros barrios de la Comuna 3 de Valledupar. El gobierno municipal deberá ejercer un mayor control sobre estos hechos que se registran ahí en las afueras del aeropuerto Alfonso López de esta capital para evitar que se registre una situación de emergencia con los vuelos que a diario se realizan desde la terminal área de nuestra ciudad. A la cárcel fueron enviados cinco presuntos integrantes de una banda denominada Los Rachanchanes. Un juez con funciones de control de garantías determinó medida de aseguramiento en contra de cinco sujetos señalados de ser los presuntos responsables de los delitos de concierto para delgir con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los cinco procesados, entre ellos cuatro hombres y una mujer, responden a los nombres de Karin Yulier Rodríguez Martínez, Alexander Romero Parra, alias Cholicero, Andrés Padilla Mas, alias Parroquia, Jorge Luis Villegas Maestre, alias El Chino y Toe Mauricio Viñas, alias Vallemón. De acuerdo a la Fiscalía, estas personas son presuntamente integrantes del grupo delincuencial Los Rachanchanes, quienes delinquían en los barrios Galán, Limonar, Don Alberto, Villa Tazzi y los 450 años de Valledupar. Se desmantela la banda delincuencial Los Rachanchanes. Esta diligencia de allanamiento, esta investigación la realizó también el personal de la SIGIN con nuestra Fiscalía General de la Nación. Fueron cinco órdenes de captura por orden judicial en ocho diligencias de allanamiento. Se incautó estupefaciente en diferentes modalidades. En las investigaciones fueron determinantes varios aspectos, como la información suministrada por Fuente Humana, labores de vigilancia, seguimiento a personas, reconocimiento fotográfico, actas de incautación, entrevistas y declaraciones juradas. Por lo anterior, se determinó que los procesados se encargaban del narcomenudeo y dosificación de estupefacientes en diversas presentaciones. Estos fueron capturados el 28 de septiembre por uniformados de la Policía y el Ejército Nacional, luego de diligencias de registro y allanamiento en Valledupar. Los implicados, quienes no aceptaron los cargos en la audiencia, se les halló en su poder varias dosis de marihuana o cocaína y envolturas para las mismas, las cuales fueron incautadas. Seguimos con informaciones judiciales. A la cárcel enviaron a presuntos responsables del asesinato de un prestamista aquí en Valledupar. El juzgado séptimo penal impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de José Escobar, de 34 años de edad, y José Gregorio, de 23 años, por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y homicidio agravado. Los sujetos son señalados por la Fiscalía 14 Local Únida a asesinar al prestamista Luis Carlos Rada, de 34 años de edad, natural de Fundación Magdalena, en hechos registrados la mañana del jueves 28 de septiembre en el lavadero denominado El Comandante en Inmediaciones de la Avenida Los Militares, en Valledupar. La audiencia de medida de aseguramiento se llevó a cabo el martes 3 de octubre, donde el ente acusador presentó los elementos materiales probatorios de este hecho, que quedó grabado en las cámaras de seguridad del establecimiento. En el clip se muestra el momento en el que el hoy fallecido fue abordado por un sujeto armado que portaba casco y chaleco, quien le ocasionó un disparo mientras este se encontraba sentado en el sector mencionado, huyendo al parecer con el otro implicado, que sería el conductor de la motocicleta. Cabe resaltar que la captura la realizó la Policía Nacional minutos después del homicidio, registrado exactamente en la calle 16A del barrio El Pubo de la capital del Cesar, tras el aviso de la comunidad. Se conoció que estos registraban antecedentes por diferentes delitos, José Escobar por tráfico de fabricación o porte de estupefacientes en el año 2020 e inasistencia alimentar en el 2014, y José Gregorio por fabricación, tráfico o portes de armas de fuego, así como por homicidio. Las autoridades están ofreciendo recompensas por los responsables de un feminicidio registrado en nuestra ciudad. El comandante del Departamento de Policía Cesar, Coronel Eduardo Chamorro Pinzón, anunció que están ofreciendo una recompensa de hasta 5 millones de pesos por información que permita la captura de Javier Bornaseli Álvarez, presunto feminicida de Nidia Arango Solano. Hay una recompensa también a quien nos dé información sobre el paradero de este sujeto. Esperamos prontamente, con el trabajo de inteligencia que tenemos nosotros y con nuestra sección de investigación criminal, poder dar con la captura de esta persona. La mujer de 32 años de edad fue asesinada presuntamente por su compañero sentimental en horas de la mañana del domingo 24 de septiembre, en la calle 29, Carrera 16, del barrio Simón Bolívar de Valledupar. Según las autoridades, la víctima fatal fue encontrada degollada por arma blanca luego de sostener una fuerte discusión con su pareja al interior del apartamento donde residían con los dos hijos de la fémina. Posterior a los hechos, el hombre habría llegado donde su tía y le confesó que había asesinado a Nidia Arango. Desde entonces, sus familiares, amigos y conocidos han rechazado el acto violento, exigiendo a las autoridades la captura del sujeto, quien se encuentra huyendo. De acuerdo a sus familiares, en la escena fueron encontrados varios objetos, como machete y destornillador, por lo que indican que el sujeto pretendía desmembrarla. Es así como la mañana del viernes 29 de septiembre, sus seres queridos alzaron su voz a través de una manifestación que fue realizada a las afueras de la Fiscalía General de la Nación en la capital del Cesar, como forma de rechazo del asesinato de la mujer de 32 años. Por lo anterior, la Policía Nacional determinó ofrecer una recompensa con el objeto de capturar al presunto responsable de este hecho que ha generado repudio en la comunidad vallenata. Usted elige. Nosotros informamos. RTA Noticias. Información confiable. Comienza la información política. Información confiable aquí en RTA Noticias. Él es alcalde de Valle de Upar, Rubén Carvajal Rivera, su sobrino, candidato al Consejo por el Partido Liberal André Molina Carvajal, y todo el equipo político de Rubén Carvajal han adherido a la campaña de Ernesto Orozco Durán. Asegura Rubén Carvajal Rivera que trabajarán conjuntamente con su sobrino, que es candidato al Consejo de Valle de Upar para fortalecer la campaña de Orozco Durán a la alcaldía de Valle de Upar. A propósito de Orozco, aquí hay noticias de su campaña política. El candidato a la alcaldía de Valle de Upar, Ernesto Orozco Durán, sigue recorriendo los diferentes barrios de Valle de Upar socializando sus propuestas a los ciudadanos. En cada una de sus visitas, Orozco Durán reafirma su compromiso con las comunidades, comprometiéndose a mejorar sus condiciones de vida en temas laborales y de salud, situaciones que los aquejan diariamente. Ese mensaje lo llevó recientemente a los barrios Simón Bolívar y El Carmen, donde los habitantes, al igual que él, le manifestaron la necesidad de cambiar el rumbo de la capital del Cesar. Asimismo, en el Salón de Eventos Piedras Azules, el candidato compartió las líneas de Valle de Upar, un municipio equitativo y solidario, donde enfatizó en la necesidad de que Valle de Upar sea una ciudad de oportunidades y que tenga un alcalde que promueva el desarrollo y el empleo. Por su parte, Elvia Milena San Juan, candidata a la gobernación del Cesar, realizó un recorrido por corregimientos del departamento. Elvia Milena San Juan sigue ratificando su compromiso de ser la próxima gobernadora del Cesar, realizando diversas visitas presentando su propuesta de gobierno en diferentes municipios. Recientemente, la candidata realizó un recorrido por los corregimientos de San Alberto, San Martín, Río de Oro, Gamarra, Aguachica, González y Pailitas, donde corroboró sus ideales que buscan el bienestar social de las comunidades. La candidata, en cada territorio visitado, compartió su propuesta de construcción de 300 nuevos kilómetros de vías para brindarle garantías a los habitantes de la zona rural, a la producción agrícola y a los campesinos. De igual manera, se comprometió a mejorar la prestación de servicios públicos y recomponer el tejido social a través de iniciativas productivas. También habló sobre la importancia del capital semilla y la inversión en infraestructura. Por último, presentó a sus simpatizantes y a toda la comunidad en general sus iniciativas de emprendimiento, educación, deporte y apoyo a la cultura. Continuamos con la información política e información confiable. La semana pasada, Eduardo Esquivel López, que es el secretario político de la gobernación de César Puest, es el secretario de gobierno departamental, sufrió un percance de salud, un ataque al corazón. Lili Padilla de RTA Noticias está en exclusiva con él para hablar sobre ese momento y cuál es la experiencia que le queda de esta situación que afectó su salud. Lili, muy buenas tardes. Bienvenida a RTA Noticias. Me encuentro en la vivienda del secretario de gobierno departamental, Eduardo Emilio Esquivel López, quien muy amablemente nos abrió las puertas de su hogar para contarnos cómo ha sido su proceso de recuperación luego de sufrir quebrantos de salud, específicamente un infarto el pasado domingo 10 de septiembre. Gracias, secretario, por abrirnos las puertas de su hogar y permitirnos conocerlo un poco más de manera más cercana. Bienvenido a RTA Noticias. Estoy contento de estar aquí, vea, en RTA Noticias. Para mí es una alegría, en nombre de Dios, estar aquí contándole a todos los televidentes de RTA. Agradecerle a Ubaldo Anaya, a usted, Lili, todos los periodistas de RTA que siempre llamándome para ver cómo sigue la evolución de nuestra salud. Secretario, ¿cómo ha sido ese proceso de recuperación? Bueno, bien, gracias a la bendición de Dios. Yo resumo esto como una segunda oportunidad de vida que Dios, el divino niño Jesús y obviamente nuestra querida Virgen de Chiquinquirá, patrona de Chiriguaná, nos ha dado para nosotros reorientar nuestra vida. Un nuevo comienzo, un cambio de 180 grados en mi vida en cuanto al tema de alimentación, en cuanto al tema del deporte, del ejercicio, el tema del estrés, manejar todos estos aspectos laborales con una paciencia diferente a la que le venía manejando. Yo tengo tantos años de estar afiliado a una EPS que no tenía historia en la EPS, porque es que nunca, gracias a Dios, me había enfermado, pero sí venía una enfermedad silenciosa ahí, una enfermedad silenciosa que era que a través de la alimentación pues desordenada me venía afectando, obviamente las penas, las arterias, el corazón que se me venían tapando en toda la historia de mi vida, pues de comer tantas cosas. Desde que estuve hasta los 20 años, yo estuve en Chiriguaná, posterior a 20 años fue que llegué a Valledupar, donde le debo tanto a Valledupar, que nos ha dado la oportunidad de estar aquí viviendo y obviamente tener mis hijos y obviamente mi esposa aquí en el municipio de Valledupar. Y obviamente, supuestamente no me sentía nada, pero venía enfermo y no me había dado cuenta y Dios ha permitido que con estos cateterismos que me hicieron darme esta segunda oportunidad de vida y es una bendición de Dios. Fueron dos cateterismos que le realizaron, en un inicio estuvo en la clínica del Cesar, posterior a ello en la cardiovascular. Me destaparon alrededor de siete arterias que tenía tapadas, me colocaron el igual número de stents y obviamente estamos en esta recuperación hoy cardíaca. Aquí usted acaba de llegar de RT aquí a mi casa, vengo del Instituto Cardiovascular, donde estamos todas las mañanas, a partir de las 5 y 45 hasta las 7, 8 y media de la mañana, que nos venimos obviamente aquí a la residencia. Obviamente el tema de hábitos alimenticios, que nos tocó cambiar los 180 grados de lo que veníamos desarrollando y obviamente la actividad física que practico en las horas de la tarde aquí. Secretario, usted lo hemos visto preocupado por el Departamento del Cesar, siempre está al tanto de todo lo que ocurre, pero ¿cuál es ese aspecto que tal vez, saliéndonos un poquito más de toda esta parte de su salud, ¿cuál es ese aspecto que más le preocupa en el Departamento en estos momentos? El tema de la inseguridad, este es un tema que venimos trabajando. El señor gobernador, el doctor Andrés Mesa Araújo, nos ha dado toda la libertad en cuanto al tema del pago de recompensa, todo el tema de las estrategias que hemos avanzado, todo el tema de la inversión que se ha hecho a través de la Policía Nacional, el Ejército y los bandidos siguen llegando al Departamento del Cesar, se siguen el tema de hurtos, el tema de homicidios en el Departamento del Cesar y en eso tenemos que seguir trabajando, con un liderazgo obviamente, seguir haciendo el trabajo y es lo que nos atrevemos a continuar con la ayuda de Dios ahora que se nos termina la incapacidad para seguir trabajando por la seguridad del Departamento del Cesar. A través de redes sociales, son muchos los mensajes de afecto, de cariño que le han expresado, ¿qué siente usted al ver ese respaldo de todas las personas? No, yo quiero agradecerle, y lo voy a decir por RTA, la oportunidad que me da RTA, agradecerle a todo Valledupar, a todo Colombia, me han llegado mensajes de otros departamentos de solidaridad, expresarle muy agradecido con Valledupar, con el Departamento del Cesar, por esos mensajes, pidiéndoles, las oraciones me llegaron directo aquí al corazón, todos ustedes que hicieron oraciones por nuestra salud, aquí fueron recibidas, y gracias a la bendición de Dios, gracias a esas oraciones, aquí estamos echando el cuento. Secretario, finalmente un mensaje para las personas para que cuide su salud. Claro, aprovechar por RTA y expresarle que comida sana, vamos a comer sano, y a veces yo decía lo siguiente, y lo dije hace unos días, es falso, no se necesita tener el recurso, yo no hago dieta porque no tengo el recurso, ¿qué hay que hacer? Incluso sale más barato, comprar dos huevitos, dos huevos cocidos, desayunar con esos huevos cocidos, coger comida sana, cosas baratas que son sanas también y que uno puede alimentarse. Segundo, importantísimo, todos los días hagamos media horita de ejercicio, media hora de ejercicio, no más media horita, yo no hacía ni un minuto, hacía de ejercicio yo, y se lo digo aquí como testimonio que quiero expresarle a todo el Departamento del Cesar, yo no hacía ni un minuto, ahora le estoy pidiendo a todos ustedes en su casa, media horita, yo estoy haciendo hoy una hora diaria, y la idea es que tengo que continuar con esto, con el objeto de hacer una recuperación cardíaca. Saludos a todos. Media horita puede ser suficiente para mejorar y cambiar hábitos. Estas son las palabras del Secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Emilio Esquivel López, quien muy gentilmente nos abrió las puertas de su hogar para contarnos cómo ha sido todo este proceso. Gracias al Secretario de Gobierno Departamental por dejarnos entrar a su hogar y contarnos cómo ha sido toda esta experiencia. Esperamos pronto verlo recorriendo todas las calles de la ciudad de Valledupar. Lili, muchísimas gracias por su información, por su entrevista exclusiva con Eduardo Esquivel López, a quien le deseamos pronta recuperación para verlo muy pronto en las calles, trabajando y garantizando el proceso político en el Departamento del Cesar. Termina la información política, información confiable aquí en RTA Noticias. Usted elige, nosotros informamos. RTA Noticias, información confiable. En seguida viene Eduardo Iván Retamoso con toda la información deportiva en esta emisión de RT Noticias. Ya regreso con más. Nos vemos enseguida. En la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales ofertamos cinco especializaciones. Especialización en Derecho Público, Especialización en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, Especialización en Neuropsicopedagogía, Especialización en Construcción de Paz y Territorio y nuestra última especialización en Gobiernos y Estudios Políticos. Universidad Popular del Cesar. Lanzamos nuestra campaña de sorteos promocionales para premiarte a ti, nuestro cliente especial. Te conocemos y sabemos que comprar y ganar es tu plan favorito. Compra, Registra Y gana. Venga nuestra vitrina Autoeste Kia Valledupar. Te ofrecemos excelentes planes de financiación para que estrenes tu Kia favorito. Autoeste Valledupar, Carrera 7A, Número 20 de 15. Informes, 605-571-5111. RTA Noticias desde Barranquilla, en el Congreso Nacional de Azocajas, Octubre 4, 5 y 6. Cobertura informativa especial en las emisiones de RTA Noticias y en nuestras plataformas digitales. Invitan o para asisten un futuro mejor. Con Fasesar, estamos cumpliendo sueños. Cámara de Comercio de Valledupar, impulsando el desarrollo regional. Cámara de Comercio de Valledupar, Respetado comerciante, empresario y ciudadanía en general, la Cámara de Comercio de Valledupar para el país de Río César, tener el gusto de invitarlo a nuestro primer seminario de contratación estatal, el cual será realizado el día 21 de septiembre del 2023. Lo invitamos a que ingrese a nuestra página web www.ccevalledupar.org.co para que realice la correspondiente inscripción. Recuerden, es gratuito y certificado. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros, hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas, y que los sueños inician más reales, más alegres, más bonitos, y sí, más limpios. Si el dengue de tu casa quiere sacar al mosquito de ese jeep tip, no es el drag. Mamás, papás, para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones. Lavar y cepillar cada semana con cloro, tanques, lavaderos y albercas. Mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua. Cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales. No almacenar elementos que sirvan de criadero como latas, llantas o envases. Mantener los desechos del hogar en canecas con tapa. No dejar las basuras en intempedie. Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades. Usar repelentes frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas. Juntos podemos hacerlo mejor. La clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Clínica Erasmo, somos cioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas, y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Eduardo Iván Retamoso Polo está con la información deportiva en nuestra sección RTA Sport. Eduardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Un saludo cordial a usted, a todos nuestros televidentes. Esta es la información deportiva en RTA Sports. Dos equipos de Valledupar se están destacando a nivel nacional. Sub-13, ellos son Valle Club y el Valledupar Fútbol Club. Sí, el equipo verde y blanco todavía tiene sus semillas aquí en esta capital. En el torneo nacional de esta categoría, están dentro de los mejores 20 del país. Los equipos Valledupar Fútbol Club y Valle Club de la capital del Cesar, en sus categorías sub-13, se encuentran dentro de los mejores 20 clubes del país en el campeonato que organiza Di Fútbol. El pasado fin de semana, Valledupar venció a la Escuela del Ringo Amaya de Barranquilla y de esta manera se clasificó a la cuarta fase del certamen nacional. El BFC se medirá ante Boca Juniors de Cali en busca de seguir avanzando. El partido de ida se disputará el próximo sábado 7 de octubre, donde los vallenatos oficiarán como visitantes. Por su parte, el otro equipo vallenato en el torneo se enfrentarán al Deportivo Pasto. Valle Club venció a Colombia libre de Maicao, La Guajira. El partido de la ida se jugará el domingo 8 de octubre en la cancha del barrio 12 de octubre de Valledupar desde las 2 de la tarde. Se conoció el listado de jugadores convocados por la Selección Colombia Sub-23 que afrontará los próximos Juegos Panamericanos. Se dieron a conocer los 20 jugadores convocados para la Selección Colombia Sub-23 por el director técnico Héctor Cárdenas para los Juegos Panamericanos Chile 2023. Este certamen se disputará del 20 de octubre al 4 de noviembre en Santiago. La tricolor quedó instalada en el Grupo B, que conforman también Brasil, Estados Unidos y Honduras. Se debe destacar que en esta competencia la reglamentación del torneo permite la convocatoria de 18 futbolistas en los que se mencionan los siguientes Aulín Alessander Oliveros, Luis Felipe Mosquera, Sebastián Guerra, Luis Miguel Marquines, Cristian Castro, Brian Palacios, Ricardo Andrés Caraballo, Steven Alessander Valencia, Carlos Manuel Cortés, Calazán José Suárez, Juan Castilla, Eber Moreno, Hirmer Esteban Forí, Gerson David González, Brian Andrés Ceballos, Fabián Steven Ángel, Johan Rojas, Daniel Felipe Ruiz, Alejandro García y el jugador Andrés Alarcón. La concentración comenzará el próximo 8 de octubre en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá. La organización empresarial Luis Carlos Sarmiento Angulo ha planteado la posibilidad de adquirir un equipo importante dentro del fútbol colombiano. Según lo reportado este 2 de octubre en el programa En la Jugada de RCN Radio, se ha discutido la opción de que la organización actúe como inversor o fondeador del Deportivo Cali, debido a que este último se encuentra enfrentando una grave crisis económica con una deuda que asciende a los mil millones de pesos colombianos. Es por ello que durante la asamblea de socios que tuvo lugar el pasado fin de semana, se dio luz verde a la posibilidad de modificar los estatutos del club a un paso esencial para atraer inversores y buscar una solución a la complicada situación financiera que atraviesa el equipo verde de Cali. Sin duda alguna, esta noticia representa un acontecimiento sumamente alentador para el conjunto azucarero. Los seguidores del Deportivo Cali tienen la esperanza de que este proceso se concrete y marque el inicio de la recuperación económica de la institución. Por su parte, actualmente el Deportivo Cali se encuentra en la novena posición de la Liga Bet Play y tiene altas probabilidades de clasificar a los cuadrangulares de semifinales del segundo semestre de 2023. Conozca las novedades de la selección de Uruguay, próximo rival de la selección colombiana en las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Uno del Atlético de Madrid se podría perder esta fecha. La segunda fecha de las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 está a la vuelta de la esquina. Ya algunas selecciones han publicado su lista de convocados, como es el caso de Brasil y también de la selección de Venezuela. Colombia enfrentará a Uruguay y a Ecuador en la doble fecha, siendo una de las más exigentes para el conjunto de Néstor Lorenzo. Sin embargo, la selección uruguaya dirigida por Marcelo Bielsa tiene varias figuras históricas en duda para esta doble jornada. El caso más reciente es el de José María Jiménez. El Atlético de Madrid, mediante sus redes sociales, hizo oficial la lesión del uruguayo, que terminó con molestias después del partido contra el Cádiz el pasado fin de semana. Tras hacerles las respectivas pruebas para saber el alcance de las molestias, se supo que sufrió un edema en el solio, que queda pendiente de evolución. De esta forma, Jiménez es duda para la convocatoria de Bielsa. Uruguay se enfrentará a Colombia de Néstor Lorenzo el jueves 12 de octubre en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla. Después irá al Estadio Centenario en Montevideo para recibir a Brasil. Actualmente Uruguay es cuarta en la eliminatoria con 3 puntos, tras vencer a Chile 3 goles por 1 y perder frente a Ecuador 2-1. Obaldo, de esta manera llegamos al final de las informaciones en RTA Sports. Mañana volveremos con más información. En entretanto, usted tiene más noticias. Eduardo, muchísimas gracias por su información deportiva. Aquí en RTA Noticias hay una denuncia de presunta negligencia médica en el hospital Rosario Pumarejo de López de Valle de Uparro. Un presunto caso de negligencia en el hospital Rosario Pumarejo de López fue denunciado ante RTA Noticias por una ciudadana identificada como Miriam Rivera. La mujer señala que su hermana Kelly Joana Rivera Guarín falleció debido a que el personal médico no la atendió oportunamente. Ella, los médicos tenían que realizarle un TAC y ella ingresó como a las 8 de la mañana y el TAC se lo realizaron a las 10 de la mañana, ya cuando mi hermana prácticamente ya no, ya le había dado la hemorragia, ya le había dado el derrame. La fémina indica que su hermana de 34 años de edad, quien residía en el corregimiento Las Minas de Iracal ubicada en Pueblo Bello, Cesar, no le realizaron los exámenes requeridos para determinar su estado de salud. De igual manera, denunció que debía ser trasladada a la clínica Laura Daniela y el proceso fue demorado. El traslado era a las 11 de la mañana, tampoco se lo dieron a esa hora, sino es que nos tocó pelear para que nos la dejaran salir y el traslado se lo hicieron a las 3 de la tarde para la clínica Laura Daniela, ya el examen no se lo pudieron hacer porque llegó muy tarde y al día siguiente el especialista la vio y le dio muerte cerebral, o sea que ya no había nada que hacer por ella. Miriam Rivera detalla que debido a la presunta demora en la atención médica, su hermana, quien deja tres hijos, sufrió muerte cerebral y posteriormente falleció la noche del miércoles 20 de septiembre, por lo que le hace un llamado a las autoridades competentes a personarse del caso y determinar posibles responsabilidades. Que la muerte de mi hermana no quede así, porque si a ella me lo hubieran atendido a tiempo, ella se hubiera salvado. Ellos no me le prestaron atención a mi hermana. Avanzamos con las informaciones judiciales. Aquí en RTA Noticias fallece un joven que había sufrido un accidente de tránsito aquí en Valledupar, en el sector de Villa Castro, en el oriente de nuestra capital. En un centro asistencial de Valledupar falleció un joven de 18 años de edad identificado como Wenceslao Andrés Silva Cuadro, quien había sufrido un fuerte accidente de tránsito ocurrido la tarde del sábado 23 de septiembre en la carrera cuarta con calle 20H en el barrio Villa Castro de Valledupar. Desde entonces, el hoy fallecido se encontraba internado en la clínica médicos de la capital del Cesar, donde finalmente se produjo su deceso debido a la gravedad de las lesiones que recibió cuando se produjo el incidente. De acuerdo a las autoridades, la víctima fatal se movilizaba por la zona en una motocicleta en compañía de una joven que resultó con varias heridas. A través de redes sociales, sus seres queridos lamentaron la muerte del joven. Las autoridades de tránsito están investigando el accidente de un bus de Brasilia que dejó una mujer cesarense muerta. Un fuerte accidente de tránsito registrado en la vía Bucaramanga-San Alberto Cesar dejó como resultado una mujer muerta y a varias personas heridas. La víctima fatal fue identificada como Joana Herrera Rangel, quien perdió la vida en el siniestro vial. El incidente ocurrió cuando un bus de la empresa Brasilia de placas STS-258 con ruta Bucaramanga-Valledupar se volcó en una zona conocida como la Cuesta del Diablo, dejando como saldo a cuatro personas heridas, entre ellas a la víctima fatal de 43 años de edad, quien sufrió amputación de miembro superior derecho. Las otras personas heridas son dos mujeres y un hombre identificados como Dan Alessandra López, quien sufrió una herida con politraumatismos en diferentes partes del cuerpo, María José González, quien recibió una fractura de miembro superior derecho, y Elber Méndez, quien presentó politraumatismos en diferentes partes del cuerpo. De acuerdo a la información de la Policía de Santander, el conductor del bus habría perdido el control del mismo, por lo que se ocasionó el trágico suceso. Pese a que los heridos fueron trasladados hasta el Hospital de San Alberto, minutos después el personal médico confirmó el deceso de la mujer natural del municipio de Pailita Cesar. Las autoridades deberán llevar a cabo las investigaciones propias para determinar las causas de este incidente. Avanzamos en esta emisión de Arte de Noticias, recuerden que vamos a regresar enseguida con otras informaciones en nuestra emisión de hoy. Si no pudiste aprovechar nuestras ofertas en Fruber, te cuento. Extendimos nuestras promociones de días verdes. Y en agosto todos los días son días verdes, con descuentos de hasta el 20% de mucha referencia de frutas y verduras. Recuerda, en mi futuro y don campo todos los días son días verdes. Nuestros canales de atención, ahora más cerca de ti, están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Escucha amiga, planifica tu vida. Antes de cualquier decisión, recuerda que un embarazo a temprana edad puede afectar tu salud y truncar tu futuro. Espera, hablemos sin miedos de sexualidad y derechos de manera clara y oportuna. Secretaría Local de Salud. Alcaldía de Valledupar. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. ¿Sabías que en los puntos de Supergiro Cesar puedes realizar el pago de tu tarjeta de crédito del BBVA? Sí, ahora con el nuevo servicio. Tendrás la facilidad de pagar tus obligaciones en cualquier punto de Supergiro Cesar. Más fácil, sin excusas, más cerca. ¿Qué se les viene a la mente cuando les decimos Matildelina? Medialuna, los tocaimeros, el río tocaimo. La herencia del más grande permanece con nosotros. Por eso la Cámara de Comercio de Valledupar se une al homenaje y celebración de los 40 años de vida artística de Ivo Díaz. El gran legado de Leandro Díaz. Acompáñennos en esta historia. Volvemos con la información política e información confiable aquí en RTA Noticias. ¿Qué están preguntándose a los ciudadanos frente al tema de servicios públicos y qué le están consultando a los candidatos? Liket Pérez de RTA Noticias estuvo en las calles averiguando. Muy buenas tardes, Ubaldo. Usted y a todos nuestros televidentes. El día de hoy nos trasladamos al centro de la ciudad de Valledupar para preguntarle a los transeúntes qué le piden a los candidatos acerca de los servicios públicos de la ciudad. Hay que nos ayude, que está muy caro la luz, el aseo, todo, todo carísimo. El de aseo en 40 mil, de ahí viene y que barra y que recoge, el que no sé qué, un poco de plata. Y la luz me llega en 118. Total da todo 170 mil pesos. Y tengo uno de 150. No, que traten de solucionar con afinia para que los recibos lleguen más económicos, más baratos, porque es una exageración. Por ejemplo, lo de interaseo está llegando más caro que la propia eléctrica que afinia el recibo de interaseo. Por lo menos, yo soy madre cabeza de hogar, tengo tres hijos, el cual trabajo y vivo mi sustento, mi sustento es diario, mejor dicho. El día que no trabajo no tengo cómo. Los servicios están llegando demasiado caros, exagerados. Por lo menos donde yo vivo yo pago 400 de arriendo y pago 300 de servicio. La luz me está llegando por 150 mil pesos, donde nada más cuento con una nevera, un televisor y dos abanicos. No, el tema de la luz ya sabemos que es un tema que cada vez dicen que van a mejorar, pero la cosa va como de mal en peor. Entonces ellos también tienen que apropiarse de ese tema, el tema de la energía, el tema del agua, que cada vez no puede un serenito porque al día siguiente sabemos que nos quedamos todos sin agua. Entonces esa es una problemática también que los candidatos tienen que enfocarse. Porque la verdad están demasiado caros y ya uno no puede ni sobrevivir con un recibo de luz de casi 200 mil pesos ni 300 mil pesos. Más que la comida está cara y los servicios también. Y el salario mínimo no está para un servicio tan caro aquí en Valledupar, ni mucho menos en otros lados. Ubaldo, estas son una de las peticiones que tienen los cesarenses. Siga usted con más información en estudio. Muchísimas gracias, Liketo. Vamos ahora con Chari que está con el presidente ejecutivo de FENALCO, Octavio Pico, para precisamente hablar de cuál es la preocupación de los comerciantes y qué le están proponiendo a los candidatos. Chari, buenas tardes. Ubaldo, un cordial saludo para usted y para todos nuestros televidentes. A esta hora me encuentro en FENALCO, Cesar, porque vamos a hablar con el presidente ejecutivo, Octavio Pico Malaver, que nos va a entregar un balance de cómo dejan la economía las actuales administraciones aquí en el departamento del Cesar y, por supuesto, aquí en Valledupar. Bienvenido a RTA Noticias, presidente. Buen día, gracias por la oportunidad. Si la pregunta es cómo termina el mandato de este alcalde y en general de esta región, podríamos decir que el asunto está entre dulce y ácido. Dulce, hemos bajado el nivel de empleo. Estábamos en el 24, terminamos la pandemia con el 24 y hoy estamos en el 12.3. Eso es bueno. No necesariamente fue producto de la acción del gobierno, pero eso es bueno. Otra cosa que podríamos decir es que hemos, aunque la gente no crea, mejorado la competitividad de alguna manera por parte de las empresas. Eso también es bueno, pero no es obra del gobierno. Sin embargo, hay algunos temas en los que nos toca que definitivamente correr y generar competitividad para las empresas y para la misma región. Nosotros tenemos todavía atrevimientos como el de la semana pasada, un día sin carro y sin moto, un día sin ventas en la ciudad. Y esas improvisaciones le pegan muy duro a lo que es la competitividad. También tenemos cosas que no se hicieron, como por ejemplo, mejorar el estatuto tributario para que sea humano, para que sea un factor de competitividad. No se logró, no pudimos. Intentamos bajar lo que es la informalidad y la competencia sea desleal por la vía del ejercicio de la actividad económica en el espacio público. No lo logramos. Y eso también es pegarle a la competitividad. Otra cosa que no pudimos fue lograr que el balneario de Hurtado, que es una de nuestras apuestas turísticas en la ciudad, pudiera ser intervenido y mejorado. No lo logramos. Eso quiere decir que hay muchas oportunidades para los nuevos mandatarios que aspiran a mandarnos. Bueno, director, teniendo en cuenta este balance que usted nos acaba de entregar en estos momentos, ¿cuáles serían esas estrategias que usted les implementaría o les entregaría a los próximos mandatarios que lleguen ya a estos cargos públicos? Lo primero es que reconozcan que el comercio es el mayor generador de empleo, el mayor generador de PIB y el mayor generador de impuestos en la ciudad. Eso toca que lo reconozcan. Y le toca al mandatario que se vaya a subir, que se ponga a aprender cómo funciona una empresa de comercio. Hasta hoy, en lo que va corrido de la campaña, nadie se ha acercado a preguntar, oiga, ¿cómo funciona el comercio? No le pregunten a Fenalco, pregúntenle al empresariado, pero si quieren a preguntarle a Fenalco, aquí estamos para decirle cómo se construye competitividad en la ciudad, de qué manera los comerciantes hacen para poder sobrevivir en un ambiente tan pesado como este. Hay que reconocer algo. En Valledupar no hay empresas grandes, no hay ni siquiera medianas, todas son pequeñas o MIPIMES. Eso tiene que reconocerlo, el que aspira a ser gobernante para que de la mano de los que generan la mayor cantidad del PIB, del empleo y de los impuestos, podamos construir ciudad competitiva, porque en competitividad estamos bien lejos de los primeros lugares en el país. Bueno, muchísimas gracias, director. Es con mucho gusto. Gracias por la oportunidad y saludo a todos los que nos están viendo. Bueno, Ubaldo, esta es la información que se registra a esta hora desde Fenalco, Cesar, aquí en la ciudad de Valledupar. Continúe usted con más información en el estudio. En el sector del Páramo, en Valledupar, en el sur de la ciudad, Lili Padilla está hablando con la gente, consultando lo que pasa en ese sector de nuestra capital. Lili, muy buenas tardes. Ubaldo, nos encontramos en el sur de Valledupar, en la Comuna 3, específicamente en el barrio El Páramo de la capital del Cesar. Aquí sus habitantes señalan que tienen diferentes problemáticas, entre ellas la inseguridad. Para hablar sobre este tema me encuentro con un habitante de este sector. Bienvenido a RT Noticias, nos regala su nombre. Alba Palomino. Alba, cuéntenos cuáles son las mayores problemáticas que tienen en el barrio El Páramo. Bueno, tenemos varias. Tenemos una, la inseguridad. Otra, el pavimento. Otro, que no tenemos la sensación con los niños, que los niños debieran por las calles. No hay una seguridad para ellos, que los defiendan. Tenemos problemáticas del alumbrado público, las aguas negras, alcantarillado, que la cual se lo voy a, ya que tú me estás haciendo esta entrevista, se lo voy a pedir a los futuros alcaldes, porque ya el alcalde anterior ya no lo hizo, pues, a los futuros alcaldes que se pongan la mano en el corazón. Miren acá el corazón del Páramo y los arreglen. Una parte de la problemática que les estamos diciendo. ¿Cuáles son? Alombrado público que no tenemos. El alumbrado del parque que se está destruyendo, la pavimentación, las aguas negras que nos está afectando, que se vienen tanto por la 27 como por la 25, las alcantarillas malas arregladas. Que se pongan las manos y hablen con el parque y nos arreglen eso. Esas son las problemáticas más grandes. Como muy bien lo sabe la opinión pública, nosotros, cuando yo era de la Junta, ya tomamos liderazgo de cerrar la 44 por ese mismo problema, buscándose la solución. Pero no ha habido una solución que nos hayan dado. Entonces le pedimos a los futuros alcaldes que sea el que gane el quien gane, gobernador que gane el quien gane, que se ponga la mano en el corazón y mire la problemática del barrio del Páramo. Que nosotros necesitamos muchas cosas como es colegio, un parque digno, necesitamos un CBI, necesitamos un comedor de adulto mayor, porque a veces los adultos tienen que trasladarse a otro barrio y no tienen, se los da imposibilidad que hay adultos que ya no pueden ni movilizarse y queremos eso. Eso es todo. Gracias. Son diferentes las problemáticas que señalan que tienen los habitantes de este sector, entre ellos, la inseguridad también, mejorar diferentes aspectos como el tema de las iluminarias. Por eso le piden a las próximas administraciones, le piden al próximo alcalde de la ciudad de Valledupar que se ponga la mano en el corazón y mire también para este sector. Para RTE Noticias, Lili Padilla les informa con la cámara de Martín Saucedo. Lili, muchas gracias. En horas de la mañana de hoy, Eduardo Iván Retamoso Apolo estuvo en el sector de San José de Oriente, un corregimiento turístico del municipio de La Paz. Allí habló con una habitante de esa población para saber qué le están preguntando los candidatos que llegarán a la alcaldía del municipio de La Paz. Eduardo, buenas tardes. Eduardo, ¿qué tal? Buen día. Un saludo muy cordial. Estamos en el corregimiento de San José de Oriente, exactamente aquí en la vereda La Vega. Esto es jurisdicción del municipio de La Paz, Cesar. Vamos a hablar con un habitante de esta localidad, de esta población, para que nos comente qué espera del próximo alcalde del municipio de La Paz. Ella es doña Consuelo Pérez. Consuelo, bienvenida a RTE Noticias. Mucho gusto, Consuelo Pérez Sánchez. Gracias por tenernos pendientes acá. Del alcalde que queda ahora nuevo. Esperamos que sea un buen alcalde y nos ayuda a las personas que no tenemos casa, que haya proyectos, más proyectos buenos para la comunidad, porque somos gente humilde, sencilla, pero trabajadora, nos gusta echar para adelante. Me gustaría que ganara un alcalde que fuera igual que uno, humilde, que tuviera pendientes a personas que son de bajos recursos para que los ayuden en un proyecto de vivienda o vainas que nos hacen falta, muchas cosas, solamente del agua, problemas de aquí, del pueblo, que son cosas que, las vías, todas esas cosas que necesitan. Además de las vías, ¿cuáles son esas principales problemáticas de este sector, del departamento del Cesar? Vea, lo más principal que alcanzan a ser venientes es el hospital, el médico, porque aquí el médico es muy poco. La salud, y que manden buenos policías que sirvan y ayuden a la gente por... Igual que uno, que si hay gente malandra, nos ayuden, como que haya ley para esas personas, no sea la ley para uno, que uno es humilde, sencillo, porque yo he tenido muchos problemas con una señora que venden droga y todo eso. La policía sabe, porque es la verdad, la policía sabe ese problema, ese caso, sabe dónde está esa olla, no ha hecho nada. Uno va y pone demanda, va a poner en la fiscalía. O sea, a mí un malandro de ese caso me mató un hijo, por un pelito me lo lleva. Fui y puse la demanda en la fiscalía. No pasó nada. ¿Qué? Se lo llevaron por eso porque yo me le fui hasta allá y lo hice. Ustedes más pie de fuerza pide usted al próximo alcalde. Que haya ley buena y que cumpla, y que cumpla a la gente humilde como uno, que si hay gente mala, que ponga más ley, ten pendiente, que si sabe dónde hay una olla, mándenla ya y se lleven esa olla para que uno descansa. Porque ahí se dañan los niños, los jóvenes de esta juventud, está perdida. Porque en esa olla que yo menciono, llegan niños de 12, 14, niñas de 15 añitos. La ley sabe que está eso ahí y no hace nada. Delicada la situación. Ajá, bastante delicada. Muchísimas gracias. Y envíen un saludo a todos los televidentes de RT Noticias que están viéndola a esta hora, porque tenemos una sección en vivo y en directo, está saliendo usted en Valledupar. Bueno, saludos para todas las personas que nos están viendo. Que ojalá que el alcalde que coja, tenga pendiente esas dos palabras que dije, que son un poquito, pero son sencillas. Pero son muy importantes para uno. Que mire que uno acá tiene peligro, porque hay gente que vive metiendo vicio, ollas que hay donde venden droga, la ley no hace nada, porque es la verdad. Solamente van y hacen una revisa, como saben, la gente que vende droga sabe esconder las cosas. Y para ellos sí hay ley, porque uno, para uno, es la ley para uno, pero para ellos no hay ley. Ahí está, es Consuelo Pérez desde aquí. Esta es la vereda La Vega del Corregimiento de San José de Oriente, jurisdicción del municipio de La Paz. Quiero que, por favor, nuestro compañero César Cortés nos muestre esta linda vista que nos regala, esta panorámica aquí en el sector de La Vega, Corregimiento de San José de Oriente, jurisdicción del municipio de La Paz. Ahí estaba Doña Consuelo hablando de lo que le pide el próximo alcalde del municipio de La Paz César. Soy Eduardo Iván Retamoso Polo, informando para RTA Noticias. Soy Eduardo Iván Retamoso Polo, que estuve en hora de la mañana de hoy allá en el sector de San José de Oriente. Hay que decir que Wilson Rincón y Juancho Calderón son los candidatos más opcionados para ganar la alcaldía del municipio de La Paz. Y por tanto, esta pregunta es exclusiva para ellos, para que la atiendan en el evento que lleguen allí a la alcaldía municipal. Información de la campaña política de Claudia Margarita Zuleta. Claudia Margarita Zuleta visitó varios sectores del municipio del Copey, donde escuchó el clamor de las comunidades para darles respuesta una vez que logre la administración departamental. En ese lugar, la candidata a la gobernación por el Partido Centro Democrático estuvo acompañada de simpatizantes con quienes caminó las calles de esta municipalidad. En cada rincón de este territorio, Claudia Margarita Zuleta se comprometió a trabajar por las comunidades, principalmente por la de los corregimientos, para brindarles estrategias encaminadas a su bienestar. Su jornada finalizó en el parque del barrio Montelíbano, donde se llevó a cabo un concierto que reunió a líderes, madres, cabezas de familia, adultos mayores y jóvenes. Termina la información política en nuestra segunda parte. Información confiable. Ha salido de Masterchef El Negrito, el influencer vallenato que ha participado en este reality nacional. Comienza aquí la información del entretenimiento. El creador de contenido vallenato, Iván Ramiro Córdoba, mejor conocido en las redes sociales como El Negrito W, se quedó a un paso de la final de Masterchef Celebrity Colombia y no llegó al Top 5. El participante más joven de la competencia culinaria salió de la cocina con un plato del que se siente orgulloso y al que le llamó simplicidad. Los errores que lo sacaron de la competencia tuvieron que ver sobre todo con la salsa que usó para su cerdo, pues aunque se consolidó como el rey de las salsas, esta no fue la mejor y no le alcanzó. Tras salir de la competencia, el influenciador colocó una publicación en Instagram para despedirse y agradecerle a sus seguidores por todo el apoyo durante su participación en el programa de cocina más famoso del país. Por su parte, la señora Sofía López, madre del influenciador, aprovechó la caja de comentarios de la publicación para dejarle un amoroso y fraternal mensaje a su hijo. Es importante destacar que El Negrito anunció en sus redes sociales su emprendimiento llamado Burgers, el cual inaugurará el próximo 22 de octubre en Bogotá, con una carta especial de hamburguesas de alta gastronomía, manteniendo el distintivo estilo que lo hizo reconocido durante su participación en el programa. Rafa Pérez sigue siendo tendencia nacional con su canción Dele Que Dele. Uno de los sencillos más sonados del nuevo álbum del cantante Rafa Pérez, Dele Que Dele, ha sido tendencia en las diferentes plataformas digitales. Son más de 20 millones de videos y memes que podemos ver en las redes sociales, donde las personas actúan el coro de la canción. El artista vallenato Rafa Pérez también se ha pronunciado acerca de cada video que hacen sus seguidores y los ha compartido en sus redes sociales. Seguimos hablando de música, de cultura, se está preparando un concierto filarmónico en esta capital con el fin de recaudar fondos. La Fundación Filarmónica del Cesar recibió una invitación de la institución universitaria Bellas Artes de Bolívar, quienes los invitan a participar en las novenas clínicas donde los estudiantes reciben formación musical, que se llevarán a cabo del 9 al 13 de octubre en la ciudad de Cartagena. Es un espacio de formación musical y de circulación también, donde nuestros chicos, nuestros jóvenes, tendrán la posibilidad y una gran oportunidad de experimentar, de vivir una experiencia muy agradable a través de la música. Con el fin de poder facilitar su estancia en la ciudad de Cartagena, la gerente de la Fundación Filarmónica, Satni Sarabia y su grupo musical se preparan para un concierto el viernes 6 de octubre en la Fundación Filarmónica del Cesar, ubicada en el centro histórico de la ciudad de Valledupar. Nosotros el día viernes 6 de octubre realizaremos un concierto profundo para recoger los recursos económicos para poder llevar a esta delegación. Entonces no es económico llevar a 15 personas, 15 estudiantes a la ciudad de Cartagena, que además es una de las ciudades más caras de Colombia. Y bueno, queremos llevar esta delegación y representación del departamento del Cesar, porque cabe anotar que del departamento solamente asistimos nosotros como representantes del Cesar. Entonces es una bonita oportunidad que queremos aprovechar y que queremos brindar a nuestros estudiantes. Las entradas para disfrutar de este concierto tienen el valor de 20 mil pesos. El show se dará desde las 6 y 30 de la tarde. La gente puede obtenerla comunicándose al número de teléfono 316-747-8407. Recibimos pagos en transferencia o en efectivo, también ese día pueden acercarse y pueden pagar su entrada aquí al momento de ingresar al concierto. Sí los invitamos a que nos apoyen y que asistan a este concierto y que conozcan el proyecto Filarmónica del Cesar, porque además es un proyecto que, como lo dije anteriormente, no recibe apoyo de los entes estatales, pero que sí está haciendo un trabajo de formación musical interesante. Nosotros tenemos, bueno, la mayoría de los estudiantes que están en esta escuela son becados por la misma Filarmónica. Entonces también es un trabajo social de gran impacto en la ciudad. Entonces que las personas que me están viendo no se pierdan la oportunidad de conocer este proyecto y de disfrutar la música desde otros formatos. Termina la información del entretenimiento aquí en RT Noticias. Golpearon a un sujeto que intentaba robar en esta capital. Le han dado lo que muchos conocen popularmente como la paloterapia. Un presunto atracador fue capturado por miembros de la Policía Nacional luego de intentar despojar de sus pertenencias a un estudiante que se encontraba a las afueras del colegio Rafael Vallemesa en Valledupar. De acuerdo a la comunidad, el hombre al parecer golpeó al menor de edad para hurtarle su celular en el sector señalado. Sin embargo, la escena presentada la noche del lunes 2 de octubre fue observada por la ciudadanía, quienes reaccionaron propinándole una brutal golpiza al señalado ladrón. Es de resaltar que estos hechos de inseguridad se han presentado con frecuencia en lo que va del año 2023, afectando la tranquilidad de la comunidad vallenata, que piden a las autoridades mayor contundencia contra la delincuencia. Terminamos esta emisión de RT Noticias. Gracias por la sintonía y recuerden que estamos en todas las plataformas digitales. Búsquenos como arroba RT Noticias, también en www.rtnoticias.com. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. 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 Gracias.